para el vídeo de hoy les he preparado lo siguiente un diseño para un suéter este puede ser hombre mujer niño como les guste más para poderlo aprovechar la primera parte es el elástico en algunas partes le llaman el resorte que puede ir en la parte de abajo y a continuación empezamos con el diseño de la puntada que lo vamos a hacer bien sea solo en el frente del suéter o en todo el suéter o por ejemplo se puede aprovechar en un chaleco queda muy bonito primero vamos a empezar con el elástico que necesitamos múltiplos de dos más los dos puntos de borde y después continuamos con el cuerpo del suéter necesitamos para este diseño múltiplos de siete más tres puntos adicionales más dos de borde este inicio yo hice 20 carreras 10 por el derecho y 10 por el revés este es el revés del diseño el elástico es totalmente reversible utilice unas agujas americanas número 6 es el equivalente a 4 milímetros la lana es número 3 lana ciento por ciento y vamos a empezar paso a paso hacer nuestro diseño para un suéter aquí tengo montados en la aguja los puntos necesarios el primer punto lo vamos a pasar sin tejer siempre a continuación vamos a tejer un punto derecho un punto revés un punto derecho un punto revés un derecho un revés un derecho un revés un derecho un punto derecho y así continúan con todos los puntos que tengan montados en su aguja y hacemos un derecho es el último punto y un derecho como punto de borde por el revés de mi labor que voy a hacer el primer punto lo vamos a pasar sin tejer a continuación hago lo que yo veo aquí hay como una línea como una montaña y eso me indica que esto es un punto revés hago un punto revés esto está abierto con una especie de espiga eso me dice que es un punto derecho hago un derecho un revés un derecho un revés un punto derecho un punto revés el borde siempre es el final en un punto derecho estas dos líneas tanto la del derecho como la del revés la repetimos todas las veces que necesitemos para el principio de nuestro suéter no se les olvide que para hacer el diseño de la puntada deben tener múltiplos de 7 a eso tienen que agregarle tres puntos adicionales más dos de borde el primer punto como ya sabemos lo vamos a pasar sin tejer después tejo tres puntos en un punto revés 1 2 y 3 luego voy a hacer dos veces un punto cruzado derecho quiere decir que yo voy a hacer estos dos puntos en punto derecho que los voy a hacer por la parte de atrás y los voy a hacer cruzados entonces primero tejo el segundo punto así así este lo voy a hacer de primeras en un punto derecho lo dejo ahí y después voy a hacer el que yo tengo de primeras pero lo voy a hacer de segunda o sea voy a cruzar el punto así y lo hago también en un punto derecho suelto mis dos puntos porque ya están cruzados y lo voy a repetir otra vez o sea que ahí necesito cuatro puntos que son dos puntos y dos puntos estos los cruzó y estos los cruzó vamos a hacerlo tomando el punto por la parte de atrás lo hago en un punto derecho y luego voy a hacer el primero que tengo aquí lo hago común y corriente así por la parte de atrás y suelto los dos puntos que ya cruce a continuación un revés dos revés tres revés cuál es el diseño de la puntada los tres puntos revés y los cuatro puntos cruzados dos vídeos aquí vamos a iniciar o aquí iniciamos otro diseño que son tres puntos revés vamos a cruzar los dos primeros puntos así y luego lo vamos a hacer varias veces para que se familiaricen con esto y suelto vamos a cruzar estos dos puntos hago primero el segundo punto y después el primer punto tomó el segundo punto hace lo tejo en un derecho y luego si quieren lo separan aquí mientras cogen la práctica lo hace en un producto derecho y sueltan los dos puntos ahí están cruzados y terminó mi línea carrera huilera con tres puntos en un punto revés y el punto derecho de borde siguiente línea o sea la número 2 este diseño no tiene sino dos carreras una por el derecho y otra por el revés el primer punto lo vamos a pasar sin tejer el segundo punto y los tres siguientes vamos a hacer tres puntos en un punto derecho uno dos y tres luego los siguientes cuatro puntos los voy a cruzar en punto revés y son el segundo lo va a hacer primero lo hago en un punto revés y luego el primero lo tengo también en un punto revés así otra vez dos puntos cruzados primero el segundo después el primero y suelto tres puntos en punto derecho un dos y tres nuevamente dos puntos revés cruzados primero el segundo lo tejo revés y luego el primero lo tejo revés suelto los dos puntos otra vez dos puntos revés cruzados una vez dos veces quedaron y terminó mi diseño con tres puntos en un punto derecho el último punto el de borde vamos a repetirlo otra vez por la línea del derecho ahí se acaba todo el diseño no va más esto lo hacen el largo que ustedes necesiten el primer punto lo pasamos sin tejer a continuación tejo tres puntos revés uno dos y tres dos veces voy a cruzar una vez y dos veces introduzco la aguja para tomar el segundo punto aquí hay un punto aquí hay otro punto lo tomo por detrás así y lo hago en un punto derecho ahí está y luego tejo el primero también en un punto derecho por la parte de atrás suelto los dos puntos vamos a hacerlo otra vez un punto derecho atrás cruzado así y así tres puntos revés esto es otro diseño me quedan los siguientes cuatro puntos que son los que voy a cruzar entonces voy a empezar con estos dos primero voy a tejer en punto derecho el primero mes y luego voy a hacer en punto derecho el segundo que me queda cruzado voy a repetirlo un derecho cruzado por la parte de atrás y un derecho cruzado por la parte de atrás suelto los dos puntos terminó mi línea carrera hoy era con tres puntos revés último punto en un derecho de borde estamos nuevamente por el revés vamos a hacer esto paso el primer punto sin tejer y tejo uno dos tres puntos derecho después voy a cruzar los próximos cuatro puntos dos y dos hago dos puntos cruzados en punto revés así uno y dos y dos y los suelto otra vez dos puntos cruzados en punto revés primero el segundo punto después el primer punto así otro diseño un derecho dos derechos y tres derechos vamos a cruzar los dos siguientes puntos en punto revés así una vez y la última vez vamos a hacer a cruzar estos dos puntos en punto revés hago el punto revés común y corriente primero en el segundo punto lo dejo aquí ético y luego voy a hacer el punto revés en el primer punto lo cruzo terminé mi carrera tres puntos en un punto derecho y el derecho como punto de borde cuando ustedes terminen esas dos carreras vamos a decir que son dos carreras dos líneas deben repetirlas todo lo que necesiten hasta lograr el largo del suéter que están tejiendo y en el ancho recordar que siempre deben hacer múltiplos de siete más tres adicionales más dos de borde espero sus comentarios espero me escriban me cuenten si si les gustó por favor al suscribirse en la parte de abajo del vídeo hay una campanita si ustedes oprimen la campanita es pichen le hacen clic a la campanita ahí les preguntan si están interesados en recibir los correos míos contestan que sí y siempre les van a informar cuando yo suba un nuevo vídeo nos vemos en nuestro próximo encuentro no olviden ir a mi página como tejer punto com donde están todos mis trabajos y y y y y y